La reunión que mantuve en su delegación el día 5 de este mes, o sea, el martes de la semana pasada, para tratar unos temas que teníamos pendientes y confirmar el estado de estos temas en algunos casos, como es por el caso de Confederación, que teníamos solicitada una sujeción de los taludes del margen derecho de la ribera, al paso por la estación Linares-Paeza, donde se hizo el paseo del río Guadalidar, que ya conocéis la mayoría. Pero estos taludes están sufriendo una serie de deterioros y, a raíz de las lluvias torrenciales del año pasado, no sufrieron mucho daño, pero sí tienen cierta inseguridad con respecto a las viviendas. Entonces, por parte de Confederación, se había solicitado, vamos, se había concedido una división de la obra que quedaba pendiente para poder proceder a sujetar de modo urgente este taludes. Entonces, era para ver el estado, porque en un principio se van alargando los plazos. Y, aunque este invierno no se prevé muy lluvioso, pero sería interesante tenerlo cuanto antes. Entonces, reiterar mi petición a su delegado y me dijo que insistía en este tema. Otro de los temas que tratamos fue el arreglo de aproximadamente un kilómetro de la carretera que une estación Linares-Paeza con Miral Río. Son dos municipios distintos, por lo tanto, no es una carretera municipal, como en algunos casos nos dicen. Pero, bueno, esta carretera está sufriendo ahora una serie de daños adicionales con motivo de la construcción de la autovía, porque se están haciendo allí los pasos del río, los pasos del ferrocarril. Están pasando muchos camiones pesados y están sufriendo unos daños adicionales. Entonces, se le solicitó al subdelegado que transmitiese al Ministerio de Cemento nuestra inquietud para que este tema se solucione dentro de lo que es las partidas presupuestarias de la obra de la autovía. Me dijo que estaban esperando la respuesta, que ya se había tramitado al Ministerio y que estaban esperando la respuesta. Como todavía las obras les quedan un poco para finalizar, pues esperamos que una vez que estén finalizando se haya resuelto este tema. Y el tercer punto que tratamos, y es uno de los que casi que más me preocupan, es el tema de la seguridad ciudadana, como siempre. Prácticamente en la estación Linares Baeza la presencia de la policía es bastante escasa, tanto de la policía local como de la policía nacional y la Guardia Civil. Vamos, la Guardia Civil, en teoría, supuestamente no tiene competencias, si no quieren, claro. Bueno, el turno de mañana siempre está cubierto con un agente de policía local. El turno de tarde pasa, pero pasa, simplemente pasa. Entonces, claro, cuando hay más movimiento, hay más problemas en el turno de tarde. Cuando hay incumplimiento de la legalidad en el turno de tarde, o sea, en la tarde y la noche. Entonces, le solicité nuevamente un refuerzo de la presencia policial. Fundamentalmente, pues, los cuerpos de seguridad de Estado, que son referentes a la policía nacional y el Guardia Civil. A ese respecto, también se mostró bastante dispuesto a intermediar, incluso pedir presencia de Guardia Civil si era necesario. La reunión fue satisfactoria en los tres puntos tratados. Por lo tanto, en espera de que todas estas cuestiones se lleven a cabo a la mayor brevedad posible. Gracias por ver el video.